La felicidad me hace sentir maravillas La luna sonríe, me quiere tocar Si cierro mis ojos, saboreo las cosquillas Que le hacen los gringos a la tierra al cantar La felicidad se escucha como sorpresa Me llena de fuerza y de tranquilidad Es dulce que sabe a paleta de fresa La felicidad me hace reír y cantar Me siento feliz como una lumbriz Que se pone sus lentes y pasea en el jardín Me siento feliz como una lumbriz Que se pone sus lentes y pasea en el jardín La felicidad es como la brillantina Se pega en tus dedos y es difícil quitar Si vienes conmigo sentirás su energía La felicidad me hace reír y cantar Me siento feliz como una lumbriz Que se pone sus lentes y pasea en el jardín Me siento feliz como una lumbriz Me siento feliz como una lumbriz Que se pone sus lentes y pasea en el jardín Me siento feliz como una lumbriz Me hace reír y cantar Me siento feliz como una lumbriz Me hace reír y cantar Me siento feliz como una lumbriz Me hace reír y cantar